Bueno, buenos días. Vamos a empezar con las dos clases de hoy. Nos quedan cuatro temas solo. Bueno, luego os quedan los dos temas de ojos, pero para acabar con las clases que imparto yo, nos quedan cuatro. Pero van a ser cuatro temas sobre fracturas en cuanto a todo el mecanismo, clasificación, diagnóstico y tratamiento. También veremos el proceso de consolidación ósea y la mala cicatrización del hueso que se llama la pseudoatrosis. Entonces, creo que en la guía docente está puesto consolidación y pseudoatrosis como un único tema, pero realmente están al final de las clases de las fracturas. Bueno, lo daremos todo, pero están en un orden un poco diferente. Vamos a empezar con esta primera clase y el objetivo de esta clase será conocer la etiología de las fracturas, aprender a definirlas, la importancia de la afectación de las partes blandas en las fracturas, los mecanismos de producción y cómo vamos a clasificar las fracturas. La clasificación es importante porque nos ayudará a predecir la dificultad que podríamos tener luego para tratar esas fracturas. Entonces, bueno, las fracturas de todo tipo siempre son, siempre van a ser después de algún tipo de traumatismo. Pueden ser accidentes de tráfico, coche, moto, bicicleta, ratonales, pueden ser agresiones, pueden ser caídas, lesiones deportivas, accidentes laborales y las fracturas patológicas que ya hemos comentado alguna vez. Pero una fractura no se produce si no hemos tenido algún tipo de agresión o de golpe sobre la zona. ¿Cómo vamos a definir la fractura? Bueno, vamos a ver primero lo que es una fractura como tal, que es la solución de continuidad del tejido óseo, ¿vale? Simplemente tenemos una rotura en el tejido óseo. Esto puede ser de muchos tipos, ahora los iremos viendo a continuación. Pero otro tema es el foco de fractura, ¿vale? Entonces, tenemos la definición de la fractura, que es esa solución de la continuidad del tejido óseo, que además va a tener un trazo de fractura, va a tener una dirección, va a tener una forma de producirse. Entonces, luego tenemos el foco de fractura que no solo es la afectación del hueso, sino también la afectación de todos los tejidos blandos que tenemos alrededor del hueso. Entonces, la combinación de la fractura del hueso con la lesión de los tejidos blandos se llama el foco de fractura. Vamos a empezar, antes de hablar de las fracturas, a hablar de las partes blandas, ¿vale? Tienen un protagonismo importante en las fracturas, ¿vale? Tener en cuenta que la vascularización ósea penetra a través del periósteo y depende de todos esos tejidos blandos que tenemos insertados en el hueso, ¿no? Sobre todo las inserciones musculares en el hueso. Entonces, cuando esto se rompe, cuando tenemos una lesión de las partes blandas, el problema es que lesionamos lo que es la vascularización. Y al lesionar la vascularización, pues, nos lleva a tener un hueso desvascularizado, necrótico y con más dificultades para cicatrizar. Entonces, la afectación de las partes blandas es fundamental en la posterior cicatrización del hueso. Contra más lesión de partes blandas tengamos, más difícil será esa reparación o esa inmovilización o esa fijación que tengamos que hacer a posteriori del hueso, ¿no? Hay diferentes mecanismos por el que se pueden producir las lesiones, ¿vale? Podemos tener una lesión, como estamos viendo aquí, de partes blandas que sería de dentro o fuera, perdón, de fuera hacia adentro, pues, esto significa que hemos tenido un golpe directo sobre la zona y se han lesionado las partes blandas y, posteriormente, el hueso, ¿no? Entonces, eso sería una lesión de fuera adentro que suele asociar una mayor afectación de las partes blandas. Un golpe directo sobre la zona, desde fuera, lesionará primero las partes blandas y luego el hueso. Y otra forma en que se pueden lesionar esas partes blandas es con el mecanismo de dentro-fuera. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Es que tenemos algún tipo de mecanismo habitualmente indirecto que rompe el hueso y luego es el mismo hueso, al estar roto, que lesiona alrededor. Entonces, esto sería una lesión, un mecanismo de lesión desde dentro hacia afuera. Y en la lesión de las partes blandas que asocia, así tenemos un impacto directo, como en el ejemplo anterior. Vamos a ver los mecanismos de producción. Las fracturas son importantes porque, según el mecanismo, podemos valorar las posibilidades que puede tener ese paciente de cicatrizar o el tipo de inmovilización que vamos a tener. Las fracturas patológicas. Recordamos que estas fracturas son fracturas que asientan sobre un hueso previamente enfermo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues tenemos un hueso que tiene una osteoporosis, que está debilitado, que tiene una osteomelitis, que tiene algún tipo de tumor, alguna enfermedad sobre el hueso que debilita ese hueso. Y, por lo tanto, ese hueso se va a romper con una fuerza mucho menor que lo que habitualmente es necesario para romper el hueso. Entonces, estas son fracturas patológicas. Entonces, este es un tipo de fractura, una típica fractura, que se llama la fractura en rábano porque da una forma en rábano del hueso tras facturarse y se suele formar sobre las diáfisis de los huesos largos y suele producirse, sobre todo, en pacientes con una enfermedad de Paget, que es una alteración del metabolismo de la vitamina D. Aquí tenemos una placa donde vemos un paciente que ha tenido, aquí está inmovilizado, pero aquí estamos viendo esa fractura en rábano, fijaros, en rábano, por la forma que tiene las fracturas. Otro tipo de fracturas son las fracturas por fatiga o estrés, que suelen ser menos agresivas en general. Suelen producirse, sobre todo, en personas que hacen mucho deporte o que hacen movimientos repetidos iguales todo el rato. Entonces, estos movimientos, estos traumatismos repetidos sobre la misma zona producen lo que se llama una fractura por fatiga o estrés. Suelen ser fracturas menos traumáticas, mejor toleradas por el paciente. Y las imágenes, pues son, lo que estamos viendo aquí, fijaros, pues tenemos aquí estos focos de consolidación, que se corresponden a esas fracturas de estrés. Pero no tenemos una rotura completa del hueso, no tenemos una afectación de partes blandas, no tenemos un desplazamiento del hueso, son fracturas mejor toleradas en general y con mejor pronóstico. Y luego pasamos al concepto de fracturas directas e indirectas. Las fracturas directas, como dice su nombre, es un golpe directo sobre la zona y nos va a producir esa fractura justo donde ha sido el golpe. Imaginaros la diácesis del fémur, es un paciente que a algún objeto le produce un golpe sobre la zona y ese mismo golpe, en esa misma zona, produce la fractura. Se llaman fracturas directas. Estas fracturas suelen ser bastante traumáticas y por el mismo golpe se produce también una importante lesión de todos los partes blandas que tenemos alrededor. Otro tema son las fracturas indirectas. Las fracturas indirectas, aquí lo que ocurre es, puede ocurrir, lo que suele ocurrir es que tenemos un hueso que está fijo en sus dos extremos y luego tenemos unas fuerzas de citaillamiento o de rotación o de flexión sobre ese hueso que está fijo en esa zona. Entonces, al estar fijo en esa zona, tenemos estas fuerzas que tiran el hueso y se rompe en el medio, pero no se rompe justo donde hay un golpe exactamente, se rompe en la zona de más debilidad del hueso. Estos tipos de traumatismo suelen asociar menos afectación de las partes blandas porque es una rotura indirecta. Tenemos el hueso fijo y se rompe indirectamente en otra zona, pero la afectación de partes blandas no es tan importante. Suelen ser accidentes, como estamos viendo aquí, de esquiadores, puede ser durante el deporte, una caída casual. Vamos a repasar un poquito la anatomía de la mandíbula. Tenemos el cuerpo de la mandíbula, la sínfisis de la mandíbula, el cuerpo, la rama de la mandíbula, el proceso coronoide y el cóndilo. Entonces, las fracturas que tenemos sobre la mandíbula, fijaros dónde se pueden producir. Se pueden producir en cualquiera de estas zonas. Y además, cuando describimos las fracturas sobre la mandíbula, debemos definir anatómicamente dónde están. No nos sirve decir que hay una fractura de mandíbula. No. Tenemos que decir dónde está esa fractura de mandíbula. Exactamente. Ahora vamos a pensar un poquito en qué ocurre con las fracturas de mandíbula. Porque es bastante curioso, tenemos una combinación de mecanismos, tanto directo como indirecto. ¿Por qué? Porque la mandíbula está anclada en dos puntos. Tenemos dos articulaciones temporomandibulares. Por lo tanto, lo que ocurre en un lado va a afectar lo que ocurre en el otro. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando tenemos un golpe lateral sobre la mandíbula, vamos a tener un mecanismo de producción de la fractura directo sobre esa zona. Pero cuando se produce este golpe, también vamos a tener una fuerza indirecta sobre la articulación contralateral. ¿Vale? Por lo tanto, cuando tenemos fracturas de mandíbula, es bastante frecuente encontrarnos que es un mecanismo doble. ¿Vale? Y cuando estamos analizando o interpretando radiografías de pacientes que pueden tener una posible fractura, tenemos que tenerlo en cuenta. Vamos a ver dónde ha tenido el mecanismo directo, pero siempre nos vamos a fijar luego en la zona contralateral y en la articulación. Por lo mandíbula, porque por el mecanismo indirecto se puede ver afectado. Igual pasa cuando tenemos un mecanismo sobre la parte anterior de la mandíbula. Aquí vamos a tener un mecanismo directo sobre la zona anterior, pero además, ¿qué es lo que pasa? Porque está anclado en la zona de la articulación temporomandibular y a su vez puede producir un mecanismo indirecto de fractura sobre los cóndios. ¿Vale? Pues aquí lo vemos como tenemos un mecanismo directo sobre sínfisis de la mandíbula y a su vez pues está un mecanismo indirecto sobre ambos cóndios mandibulares. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante porque cuando vemos las fracturas no solo nos vamos a fijar en donde ha tenido un mecanismo directo, no nos vamos a olvidar tampoco de ver los cóndios y ver las zonas contralaterales. La clasificación de las fracturas es un tema complejo, hay muchos sistemas de clasificación, pero realmente bueno, esto sería de esta clasificación que os voy a hablar es de la sociedad de osteosíntesis y el objetivo de clasificar es tener una sistemática para luego interpretar las radiografías que estamos viendo. Entonces esta clasificación no solo es una cosa teórica, sino que la vamos a utilizar cuando tengamos un paciente con una fractura y nos vamos a fijar en cada punto e intentar interpretar esa radiografía utilizando la clasificación. Esta clasificación el objetivo es predecir la gravedad de esa fractura y las dificultades que vamos a tener para inmovilizarla o tratarla a posteriori. Ese es el objetivo de la clasificación. ¿Cómo vamos a clasificarla? En primer lugar según la relación del foco de fractura con el exterior. Estamos hablando de una fractura abierta o una fractura cerrada. Acordaros que el foco de fractura no solo es la fractura del hueso sino es la fractura del hueso y los tejidos blandos que están alrededor. En segundo lugar vamos a clasificarlo según el desplazamiento que tenemos del hueso. Contra más desplazado esté el hueso más difícil será el tratamiento de ese hueso. En tercer lugar veremos la estabilidad que tiene esa fractura y ahora en otra diapositiva veremos ese concepto de estabilidad que hay que entenderlo bien. la morfología del trazo de fractura entonces esa fractura de forma tiene no es lo mismo una fractura lineal simple que una fractura con minuta de muchos trocitos que será mucho más difícil de tratar. Y finalmente según su localización ¿vale? Hay fractura hay zonas del cuerpo que son más difícil o menos difícil de tratar. Pero esta clasificación de las fracturas nos permite analizar la gravedad de la fractura en detalle para predecir el tipo de tratamiento que necesitará ese paciente y las posibilidades de curación. Y tenemos que tener en cuenta la lesión de las partes blandas no olvidaros de la lesión de partes blandas cuando estamos hablando de las fracturas tenemos que tener en cuenta la complejidad del trazo y las dificultades que puede tener ese paciente para la reducción y movilización de esa fractura. Pues vamos a ver el primer punto que es la relación de la fractura con el exterior que sería una fractura abierta versus una fractura cerrada. Hemos quedado que una fractura abierta es una comunicación del foco de fractura con el exterior. Una fractura que está comunicada con el exterior nos complica mucho más el tratamiento. Esa fractura se contaminará. El riesgo de infección es importante tener en cuenta que cuando estamos inmovilizando fracturas a veces lo podemos hacer con un yeso un tratamiento cerrado pero otras veces no y hay que insertar tornillos clavos chacas material de osteosíntesis que no podremos colocar sobre un campo que está contaminado. Entonces cuando un paciente tiene una fractura abierta el tratamiento se complica mucho más. Aparte de eso acordaros que cuando tenemos una fractura abierta asociará también una importante lesión de partes blandas con más sangrado más retracción muscular de los tejidos que hay alrededor posibilidad de desvascularización del hueso y la situación en global más compleja. Entonces esto sería un ejemplo de un mecanismo directo un impacto directo sobre una tibia con una fractura abierta con una comunicación de ese foco de fractura con el exterior claramente. Cuando decimos que está abierta es importante tener claro que esto no significa que tenemos una fractura del hueso y una pequeña abrasión en la piel. No, tiene que estar comunicado en todos los planos. una pequeña heridita en la piel por el roce y una fractura del hueso y que tengamos tejido normal en medio entre estos dos eso no es una fractura abierta. Tiene que estar comunicado el foco de fractura con el exterior. Y luego es importante ese concepto de una fractura abierta de dentro a fuera versus fuera adentro que hemos visto al principio. Entonces una fractura abierta de fuera adentro será más difícil tendrá más lesión de partes blandas por ese mecanismo directo de producción y seguramente esté más contaminada y más sucia la herida. Es que la que es de fuera adentro perdón la que es de dentro afuera pues sí tendremos una fractura abierta pero la lesión será menor ha sido el mismo hueso que ha lesionado los tejidos blandos de alrededor y provocado esa fractura abierta. Entonces como ya lo hemos comentado simplemente pues que las fracturas abiertas suelen tener esos golpes directos sobre la zona y esa comunicación de todos los tejidos con el exterior luego vemos los desplazamientos que tiene el hueso hay muchos tipos de desplazamientos que podemos tener en el primer ejemplo que ha salido sería el desplazamiento lateral del hueso ¿vale? Entonces este desplazamiento lateral se mide en el porcentaje del sobre se mide como el porcentaje de hueso que está desplazado ¿vale? aquí tenemos una fractura que sería completa que no está desplazada sin embargo aquí vemos que el hueso está desplazado entonces lo describiríamos según el porcentaje del hueso desplazado sobre el otro extremo y cuando ese desplazamiento sobre todo en las diáfisis largas de huesos largos cuando ese desplazamiento es completo y se asocia a una importante retracción de los tejidos ¿qué es lo que puede pasar? se produce un acabalgamiento de los extremos óseos ¿no? entonces no solo se desplaza el hueso en sentido lateral que se solapan los extremos óseos uno al lado del otro ¿vale? entonces esto es mucho más grave que un desplazamiento simple lateral y este acabalgamiento de los extremos óseos se describe en centímetros ¿vale? sobre el extremo otros tipos de desplazamientos del hueso que podemos tener son oblicuos como estamos viendo aquí que lo vamos a describir de la misma manera ¿vale? o por inflexión como estamos viendo aquí ¿vale? son tipos de desplazamiento que podemos tener por otra parte tenemos el concepto de estabilidad de la fractura y esto este concepto es importante que lo tengáis claro porque aquí estamos haciendo referencia no a que el hueso se mueva o no en condiciones cuando se ha producido la fractura no eso era la clasificación antigua ¿no? es cuando antes es cuando se exploraba una fractura se decía ¿está estable o inestable? conforme se exploraba no ahora el término de estabilidad hace referencia a la posibilidad de mantener esos fragmentos óseos reducidos con el tratamiento que le hemos puesto al paciente ¿vale? y esto es importante ¿a qué se refiere? pues podemos tener una fractura del fémur que está desplazada de manera importante y que intentamos inmovilizarla con un tratamiento cerrado con un hueso y con ese hueso esa fractura se mantiene inestable se sigue moviendo ese hueso no es suficiente para mantener la fractura inmóvil y estable pero de la misma manera esa misma fractura si utilizamos otro método que puede ser un clavo endomedular por ejemplo puede ser estable con ese tratamiento ¿vale? ¿entendéis? entonces hace referencia a la estabilidad de esa fractura con el método que estamos valorando ¿por qué? porque es importante que ese método que estamos utilizando sea suficiente para mantener esa fractura estable si no el hueso no cicatrizará luego tenemos la morfología del trazo de la fractura que sería una morfología completa versus incompleta como dice su nombre la completa sería una fractura donde se rompe completamente el hueso ese trazo de fractura sesga totalmente el hueso y tenemos por lo menos dos trozos podemos tener más pero por lo menos dos trozos separados sin embargo la fractura incompleta ese mecanismo esa fuerza de producción de la fractura no ha sido suficiente suele ser de menor impacto no ha sido suficiente para romper el hueso del todo y tenemos una fisura lo que se llamaría una fisura del hueso pero sin tener dos trozos separados lógicamente la fractura incompleta es de mucho mejor pronóstico y más fácil de tratar que una fractura completa entonces fracturas completas pues estos serían ejemplos aquí tenemos una tibia estamos viendo pues esta fractura completa de la tibia con un ligero desplazamiento lateral y aquí tenemos una asociación de la fractura de los dos huesos ¿vale? estamos viendo este desplazamiento de lateral de los dos y aquí fijaros estamos viendo no solo una fractura completa pero asociada a esa fractura completa estamos viendo un importante desplazamiento y además acabalgamiento de los extremos óseos entonces la fractura completa puede tener un trazo de fractura con diferentes morfologías que como estamos viendo en esta figura van aumentando en complejidad ¿vale? entonces la más la menos compleja es la lateral luego tenemos el transverso con un tercer fragmento en ala de mariposa y aquí lo que suele ocurrir es que tenemos los dos extremos óseos fijos y el hueso se rompe en el medio puede ser por un mecanismo indirecto o por un mecanismo directo y se desprende un tercer fragmento ¿vale? entonces tenemos tres fragmentos tenemos un trazo oblicuo un trazo espiroideo por alguna fuerza giratoria ¿vale? y luego pues la cominuta simple y la comunica y una cominuta pues más compleja con más trozos ¿no? como vamos avanzando izquierda derecha vemos que este trazo y estas fracturas van aumentando en su complejidad con mayor posibilidad de esa lesión de partes blandas y con mayor posibilidad de desfascularización y más dificultad para tratarlo ¿vale? pues aquí estamos viendo unas radiografías de lo que estábamos viendo antes un trazo transverso con tercer fragmento en ala de mariposa fijaros aquí aquí estamos viendo una fractura transversa que sería una más simple y luego una oblicua y fijaros en esta placa como se ve claramente ese trazo de fractura es una fractura espiroidea por una fuerza que ha girado el hueso y lo ha roto fijaros en estas imágenes aquí tenemos los trazos con minutos donde podemos tener múltiples trozos estas fracturas son tremendamente difíciles de tratar ¿vale? suelen ser impactos muy grandes y fijaros en esta radiografía donde estamos viendo todos estos trocitos que corresponden a esa fractura con minuta ¿no? otro concepto que puede producir fracturas completas es la fractura por arrancamiento estamos viendo aquí ¿vale? acordaros que esto lo vimos en alguna clase suele ocurrir sobre pacientes ya más mayores donde tienen una debilidad del hueso y tenemos una fuerza de tracción sobre el tendón ¿vale? en lugar de romperse el ligamento el tendón lo que hace es arrancar un trozo de hueso ¿vale? porque ese hueso está un poquito más débil entonces eso se llama una fractura por arrancamiento y luego tenemos las fracturas que se producen a nivel de la pala ilíaca estamos viendo aquí se llaman fracturas longitudinales fijaros como son este tipo de fractura ocurren solo en dos tipos de huesos que van a ser la pala ilíaca y la escápula y por otra parte tenemos las fracturas incompletas como ya hemos comentado son fracturas más sencillas las fuerzas que han producido estas fracturas son de menor intensidad y no tenemos un desprendimiento de extremos en los extremos estamos viendo pues esta fractura incompleta aquí en metatarso aquí estamos viendo el callo oso que se está produciendo alrededor de una fractura pero prácticamente ni se ve en la placa solo es esta fisurita que tenemos aquí que corresponde a este dibujo que estamos viendo aquí y luego podemos clasificar las fracturas según la localización de la fractura en qué zona en qué hueso se encuentran y dentro de ese hueso acordaros que pueden tener diferentes localizaciones vamos a hablar un poquito de lo que son las fracturas maxilofaciales que se dividen o se clasifican según el tercio del cráneo que tenemos tendríamos las fracturas de tercio superior que comprenden las fracturas sobre todo de la zona frontal luego las fracturas de tercio medio donde vamos a tener todas esas fracturas de órbita hueso maxilar nariz y finalmente tenemos las de tercio inferior o las fracturas de mandíbula pues aquí las tenemos desglosadas las frontales las de tercio medio las de mandíbula y luego podemos tener o de forma aislada pero habitualmente asociada a las otras fracturas las fracturas dentoalveolares pues las fracturas maxilares tienen una clasificación muy conocida que se llama la clasificación del EFOR en 1901 se describió esta clasificación es una clasificación bastante sencilla de recordar que nos va a describir pues esos trazos de fractura en el hueso maxilar ¿no? tenemos el EFOR 1 el EFOR 2 y el EFOR 3 van aumentando en gravedad entonces ¿qué es lo que pasa en la fractura del EFOR 1? pues tenemos básicamente una fractura en la zona del paladar y la zona inferior maxilar y esto nos puede dar lugar a lo que se llama un paladar flotante ¿vale? tiene nombre propio se llama fractura de Guerin y nos puede producir un paladar flotante es la menos compleja de todos luego tenemos la fractura del EFOR 2 donde tenemos una afectación de la nariz en la zona de la órbita que nos llega hasta el hueso terigoide y finalmente la más grave de todas sería la del EFOR 3 que también se llama disunción de la neofacial es un traumatismo muy muy grave difícil que el paciente sobreviva a este tipo de fractura donde vamos a tener pues esa fractura y esa desconexión de la zona superior con la zona inferior aquí tenemos el mecanismo este sería un EFOR 1 eso sería el EFOR 2 y este sería el EFOR 3 este tema de la localización de las fracturas es bastante compleja y cada hay que saber que cada hueso va a tener su propia clasificación ¿vale? la mandíbula también tiene su propia clasificación el paladar tendrá su propia clasificación el fémur tendrá su propia clasificación entonces no es necesario no cunda el pánico que os aprendáis la clasificación de todos los huesos ¿vale? no es necesario realmente ¿por qué tenemos estas clasificaciones? sobre todo con vistas a la investigación ¿no? si estamos haciendo estudios comparativos de tratamientos y tal es importante tener bien definidos esas fracturas ¿vale? no es necesario ahora mismo que os aprendáis todas las clasificaciones ¿vale? bien vamos a ver algunas radiografías a ver Silva escríbenos aquí ¿qué ves? en esta radiografía intenta acordarte de esa clasificación primero sería ¿dónde está la fractura? ¿vale? la sínfisis sí la sínfisis mandibular muy bien ¿es una fractura completa o incompleta? parece completa sí diríamos que está desplazada o no ahora mismo no parece que está desplazada y el trazo ¿cómo diríamos que es? oblicuo vertical horizontal vertical ¿vale? ¿es una fractura cominuta o es una fractura simple? ¿cuántos trozos estamos viendo ahí? yo veo dos trozos uno en un lado y otro en el otro ¿vale? ¿es una fractura abierta o cerrada? no lo sabemos no sabemos porque para eso tendríamos que tener la visión clínica del paciente ¿vale? tendríamos que estar viendo una foto del paciente como tal ¿vale? bien a ver una de las pilis misma a ver esta fractura que estamos viendo ahora aquí donde está la flechita a ver si nos la puedes describir ¿vale? sería el cuerpo de la mandíbula ¿vale? es completa o incompleta es una fractura completa está desplazada no parece que esté desplazada y con un trazo oblicuo vertical horizontal oblicuo ¿vale? bien vamos a ver alguna más aquí estamos viendo aquí otra fractura en la zona del cuerpo mandibular bueno es una doble fractura tendríamos el número uno a lo mejor sería una fractura incompleta y la dos que es una completa ¿de acuerdo? asocia un desplazamiento porque fijaros en este diente que está aquí que está desplazado en sentido inferior ¿vale? y luego vemos esta de aquí esta es curiosa estamos viendo un trazo más complejo tenemos varios trozos es una fractura completa con un leve desplazamiento aquí en la zona inferior y tenemos pues uno dos tres por lo menos tres fragmentos está en esta fractura a ver esta de aquí Carmen a ver si nos escribes esta que está en el cuerpo mandibular es completa un poco bastante desplazada ¿vale? y y es vertical ¿vale? y el trazo de la fractura es con minuto simple ¿cómo diríamos? con minuto serían muchos trozos yo solo veo dos en esta radiografía ¿vale? bien fijaros en esta imagen de TAC con reconstrucciones en 3D donde estamos viendo una fractura de la la zona del cuerpo de la mandíbula o de la rama mandibular como es la reconstrucción después otra fractura aquí completa del cuerpo es una fractura doble ¿vale? y aquí a ver aquí que lo vea estamos viendo la zona de la fractura aquí esta zona y en estas radiografías ahora mismo aquí estamos viendo esta fractura del cóndilo mandibular fijaros aquí como tenemos esta fractura completa del cóndilo mandibular bueno y este es un paciente que tuvimos he puesto las las imágenes del TAC porque es muy curioso un traumatismo muy grave un accidente de coche que tuvimos hace unos meses donde aparte de tener una fractura del bazo del hígado de tener que operarlo de todo eso además hubo un traumatismo maxilofacial muy grave ¿vale? fijaros aquí todas las diferentes fracturas que tenemos este es un TAC y estamos viendo en esta imagen una zona de fractura de la órbita aquí una fractura de pues prácticamente la sínfisis de la maníbula totalmente fracturado completo y desplazado ¿vale? aquí tenemos imágenes más imágenes del TAC donde tenemos toda una fractura en la zona maxilar en la zona nasal ¿vale? de hecho era un Lefort dos, tres era bastante grave y en esta de aquí vemos estas fracturas de mandíbula desplazadas completamente bueno este paciente desgraciadamente falleció en las pocas horas porque tenía tantas lesiones que no sobrevivió ¿alguna pregunta? no sobrevivió no sobrevivió Gracias.